Las Naciones Unidas han agotado su modelo y no se trata simplemente de proceder a una reforma. El siglo XXI reclama cambios profundos que sólo son posibles con una refundación de esta organización. Esto no sirve, hay que decirlo, es la pura verdad. Es uno de los más grandes revolucionarios que hayan nacido en esta tierra. Cristo, el verdadero Cristo, no el que algunos sectores de la Iglesia Católica manipulan. Cristo era un verdadero revolucionario socialista. Igualdad, igualdad, bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Ese es Cristo, el verdadero. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo cien veces! ¡Aquí estamos los hijos de Bolívar, los hijos de Huaycaipuro, los hijos de Tupac Amarú! ¡Y estamos resueltos a ser libres! Amor con amor se paga. Amor con amor se paga. Queriendo decir con esto, que yo estoy consciente del amor. Con que ustedes me bañan a diario, en todas partes. Yo me siento bañado de amor. ¿Qué haces aquí? ¿Qué me traes? ¡Galleta! ¡Galleta! Bueno, dame galleta, pues. Dame galleta. Águila no caza mosca, diputada. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar, huele a azufre todavía. El señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo. Vino aquí, hablando como dueño del mundo. Como dueño del mundo. Un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso de ayer. Y saben una cosa, bastantes pueblos hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí. Para defender esta tierra. Para defender esta patria. De cualquier intruso que pretenda venir. A humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela. De todos nosotros. ¡Carajo! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!